Según las proyecciones del DANE, el archipiélago de San Andrés y Providencia podría tener unos 65 mil habitantes, pero analistas dicen que la cifra es superior y que podrá llegar a los 80 mil colombianos. Carlos Barragán está con los jóvenes de la isla, pero también nos tiene un panorama del costo de vida de San Andrés y la cultura política del archipiélago. En la isla de San Andrés, más que votar por un partido político, muchos lo hacen por amistad, por lealtad o por conveniencia. Hablamos justamente con las personas sobre por qué razón van a participar en las elecciones del próximo 29 de octubre y qué esperan de ese gobernante. La isla de San Andrés está contaminada de publicidad política, vallas, pancartas, pasacalles y afiches por doquier. Hay sitios donde el votar, los números y los partidos es lo único que se ve. En este ejercicio democrático para el isleño está todo permitido. Muchos ya saben por quién van a votar y por qué. Vamos a votar nosotros acá en el restaurante por ese candidato que ha estado más cerca a nosotros, que ha tenido más cercanía, que ha tenido más empatía. En el emprendimiento que tenemos, que es el restaurante, esas son nuestras convicciones. No hay tanta una idea política, sino un agradecimiento, una lealtad. Claro, una lealtad. En los barrios más humildes, el anhelado cambio es casi una súplica. Agota en la conciencia que sepamos elegir. Ya está bueno de tanto engaño. No solamente hemos visto papá, hijo, nieto, sobrino, tataranieto, todo. Entonces es la hora de que nosotros cambiemos la isla. Desde su mecedora, doña Alicia nos habla de, ojo, votar como se debe. Me convence, sí. ¿Y qué le convence de ese candidato? Por eso las propuestas que él hace. ¿Sobre, por ejemplo? Habla de la educación, de la salud, del turismo. O sea que yo puedo decir que su voto va a ser a conciencia. A conciencia, sí. Pero en la democracia hay de todo. Eso sí, con respeto, como en la viña del señor. Algunos deciden que no votarán. No, señor, no voy a votar porque no confío en los políticos. Por eso hay gente que le venden su voto y por 100 mil o 50 mil pesos ya van a votar. Entonces, después... ¿Se ve eso? Por todo lado, sí, señor. Eso se ve. Hay gente que me han dicho ya, yo voy a votar porque por ahí están dando 100 mil. O están dando 200 mil y o como así. Entonces, también yo no sé voto y no estoy de acuerdo. Nos toca sobrevivir a nosotros y seguir adelante. ¿Ya tiene su candidato? Por el momento no. ¿Todavía no he decidido? Todavía no he decidido. En San Andrés se elegirá el 29 de octubre un gobernador, el alcalde de Providencia y 12 diputados a la Asamblea Departamental. O bueno, está bien, 11 si el segundo en las elecciones a gobernador acepta la curul. El costo de vida aquí en San Andrés, en Providencia y en Santa Catalina es de los más altos de Colombia, según las estadísticas del DANE. Hablamos con la gente sobre eso, sobre cuánto puede costar un plátano, un limón, un aullama y los precios realmente escandalizan. En San Andrés el 62% de las construcciones son casas, el 31% apartamentos y el 6% son cuartos en donde viven los nativos, que no tienen duda de que el costo de vida en su isla es muy alto. Un apartamento aquí lo consiguen un millón 500 y hasta piden depósito. Aquí la comida llega en avión, el ñame, el queso y el bollo de maíz lo reparten en estas motos a las ventas de las esquinas. En San Andrés no hay plaza de mercado, pero en los barrios hay tiendas en donde se consiguen frutas, verduras, legumbres y hortalizas, eso sí, a precios que están por las nubes. Por ejemplo, en Cartagena conseguimos una mano de plátano en 5 mil, en 10 mil pesos, ese es el costo de un solo plátano aquí en la isla. ¿El arroz? El arroz, 4 mil, 5 mil pesos. ¿La libra? La libra de arroz. Un limón le sale a uno en 2 mil pesos, un aguacate 10 mil, un mango vale 10 mil, imagínese, todo está carísimo. Les toca comprar como un mes. Así, por cuartico, entonces aquí uno viene ran, 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 menueado. Son 20 y pico de mil de pesos una libra de carne. Y aunque parezca increíble, el pescado en San Andrés también está caro. Este pescado se llama Torbi. Sí. ¿Ah, cómo la libra? La libra de este es a 12 también. ¿Venemos a ver a 12 cuánto pesa? El peso de este son dos libras y vale... ¿24? Sí, señor. Medir el costo de vida en San Andrés hoy es incierto porque desde el 2018 el índice de precio al consumidor que hace el DANE incluye a la isla en un grupo denominado Otras Ciudades, en el que aparece el promedio de sitios como Leticia, Inirida, Barranca, San José, Arauca o Yopal. Una decisión que dicen los isleños no dice la verdad sobre su inflación.